¡Puero! 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 Policías antimotines del Grupo de Operaciones Especiales desalojaron a un grupo de agresivos estudiantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha que bloqueaban la Avenida Madero de la ciudad de Morelia. Tras varios intentos de diálogo, decenas de moradores de la casa del estudiante Nicolaita, algunos armados con palos, tubos y otros objetos, se opusieron a dejar libre la vialidad. Por ello, fue necesario desalojarlos y detener a cuatro de ellos para remitirlos al área de barandilla, mientras que el resto corrió a refugiarse en el albergue estudiantil. Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo por el cual los supuestos estudiantes bloquearon la vialidad. A tiempo, información que transforma.